Hola, mi nombre es Joseph Vera, tengo 24 años, soy estudiante de psicología de la Universidad de Los Lagos. Anteriormente estudié ingeniería en computación, pero me di cuenta de que no era lo que yo quería, entonces decidí cambiarme de carrera, obviamente regresar a mi ciudad porque estuve estudiando en Portobón. Obviamente mi primera opción fue la Universidad de Los Lagos, en la cual había abierto la carrera de psicología y obviamente dije psicología es lo mío, conversar con personas, ayudar y bueno todas estas características que a mí me encantan las tenía esta carrera. Este programa de inclusión tiene como objetivo apoyar a los estudiantes en situaciones de discapacidad. Yo soy parte de este programa, soy monitor, en el cual obviamente ha ido a los estudiantes a acceder a esta información, a adaptar material, apoyarlos en todo lo que sea necesario. Hacemos no solo tutorías que son académicas, sino que tutorías integrales. Bueno, ¿qué me motiva estar acá? Me motiva bastante el hecho de sentir que acá estoy aportando en algo, estoy generando, generando cambios. Yo creo que el tema de la diversidad es algo que debemos construir a partir del apoyo de todos, la comunidad universitaria en conjunto. Bueno, mi meta final es poder desarrollarme como psicólogo educacional. Creo que la psicología educacional brinda desde muchas áreas un apoyo necesario para el cambio en la educación. creo que nos falta mucho, creo que nos falta mucho en la educación y desde el área de la psicología, desde la teoría de la psicología y la práctica podemos hacer mucho.